En Colombia, en Montería, está Vincenzo Altavila, y ya te saludamos y te preguntamos, ¿no alcanzó con dar marcha atrás con esta ley para todo lo que está ocurriendo allá? Hola, Vincenzo. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos desde Colombia. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pues no, no alcanzó y la verdad, la preocupación aumenta, porque la verdad no sabemos cómo y cuándo va a terminar, ¿sí? Sobre todo de la manera como termina, porque digamos en las últimas horas la situación ha empeorado, como usted bien sabe, habrán visto en algún noticiero. En las ciudades la situación es impensable, no se puede, digamos, seguir de esa manera. Hubieron saqueo, hablamos de muertos, aunque hablan de 17 muertos, pero puede que el balance sea mucho más alto, ¿sí? Sí, porque sabemos que hay en todo el país 80 personas desaparecidas, que no se sabe, la verdad, de su paradero, que están buscando también. Entonces, la situación, la verdad, que es muy, muy insensible, muy peligrosa, la verdad, de esa mucha preocupación. Por ahora se habla de 19 muertos, 800 heridos en estos tantos días de protesta que se van. El informe que veíamos, Vincenzo, era de Cali en particular, porque la ciudad está en llamas. ¿Y cómo está Montería? ¿Cómo está donde vos estás? Bueno, Montería, al respecto de Cali y otras ciudades, parece que sí, bueno, hay disturbios, pero no tan de gravedad como las otras ciudades. Digamos que las son un poco más controladas, pero, digamos, hay que esperar, hay que esperar para ver si, digamos, se logra un poco pacificar las cosas, cosa que, sinceramente, yo, de momento, no por ser negativista, pero lo dudo, lo dudo un poco, porque, como Erick era otra vez, cuando el pueblo colombiano sale a marchar, sale a marchar, no suele salir a marchar, pero cuando sale a marchar lo va a hacer por todas. Entonces, la verdad, otra cosa, no se justifica, obviamente, la violencia, no se entiende por qué hubo un tan alto uso de la fuerza policial, excesivo, porque la verdad que fue excesivo. De hecho, también la ONU y otras entidades están muy preocupadas de eso. Entonces, no se explica y la gente quiere saber por qué, del excesivo uso, del uso de esa fuerza policial, de total innecesaria, innecesario. Vos sos italiano, pero vivís en Colombia, por lo tanto, conocés la idiosincrasia del colombiano. ¿Sentís que estas protestas y estos desmanes tuvieron que ver, no puntualmente con esta reforma tributaria, sino que fue la gota que rebasó el vaso y que el pueblo venía conteniendo este disgusto con Iván Duque? Es correcto. Eso fue, digamos, Héctor, fue un poco como la punta del iceberg de muchísimas inconformidades, ¿sí? A partir de la, digamos, de la legislatura de Duque. Entonces, digamos que el pueblo llegó ahora a desahogarse. Porque no es solo la reforma tributaria, también hay la reforma de salud, ¿sí? Que está en proyecto y que es otro centro de auténtica locura. Porque no sé si ustedes saben cuál es el punto, digamos, más importante de esa reforma de salud, que es, digamos, imitar con un sistema de Estados Unidos. Es decir, más allá de pagar un seguro médico, habría que pagar también una polis, para que te atienda la patología. Y eso es una auténtica locura. En un país, digamos, que no tiene todos esos recursos como Estados Unidos. No se puede permitir eso. ¿Qué es lo que espera la gente a esta altura de las protestas, Vincenzo? ¿Qué espera la gente por parte del gobierno a esta altura de las protestas, si ya se dio marcha atrás con esta ley? Carolina, yo creo que la gente ya no se espera más de ese gobierno. Yo creo que no se espera más nada. Porque, la verdad, ya va soco cerrado y, la verdad, no se espera más nada. Porque no creo y no veo que pueda más hacer ese gobierno. Entonces, yo creo que, la verdad, que la solución en ese momento, una solución transitoria, porque creo que se llevará a eso, porque no creo que eso vaya a acabar así. Ojalá que se pueda por lo menos... Pero que renuncie, perdóname, Vincenzo, te interrumpo, porque tenemos un inconveniente técnico, pero mientras te voy preguntando. Que renuncie Iván Duque, ¿vos sentís que va a descomprimir la situación o que puede llegar a complicarla más? Yo creo que la va, digamos, puede tranquilizar un poquito más. No sé si vaya a pasar eso, la verdad. Pero creo que, en caso tal que pase, yo creo que la solución para ese país, en ese momento, sería una solución transitoria, antes de llegar a otras lesiones. Porque no es el momento, digamos, de lesiones, no es el momento de muchas cosas. Yo creo que se debió esperar para eso. Se debió, primero, enfocarse en lo de la pandemia, en solucionar lo del COVID, del aumento del contagio. Y quizás más adelante, digamos, podríamos enfocarnos en eso. En eso de ver, como, digamos, tratar de cubrir los gastos de la deuda que tuvo el gobierno. Y ahí tiene razón. Porque hubo un gasto muy grande con la pandemia, con la vacuna y todo eso. Pero había que estudiar con más calma, más estrategias, para, digamos, no llegar a eso tan rápido y, digamos, que no afecte tanto al pueblo. Porque si yo, gobierno, yo te ayudo, te ayudo, te estoy dando muchas cosas, como la vacuna o como subsidios, pero a los dos, tres meses, ya te lo estoy cobrando con intereses. Entonces, yo creo que cualquier persona en el mundo, cualquier pueblo iría a la calle. Creería yo. Vincenzo, teniendo en cuenta que escuchábamos en el informe que la gente pedía la renuncia, que vos decís que no hay otra alternativa, más que la renuncia, aparentemente, porque nada de lo que venga del gobierno le va a ser útil al pueblo colombiano en este caso. ¿Cuánto le queda de mandato a Duque? ¿Y quién estaría en su lugar si éste llega a renunciar? Si no estoy mal, le quedan dos años todavía. Un poco de dos años. Creo que aquí son de cuatro años, sí, le quedan dos años todavía. Y la verdad, no sé quién podría venir después. Por eso, yo digo que sería una solución transitoria, digamos, con un gobierno de transición. ¿Sí? Digamos que fuera una propuesta. Hablamos hace un ratito de Cali, un lugar muy complicado, y hay algo que tenemos que aclararle a la audiencia. Hay mucho material desde Colombia que llega a partir de agencias de noticias, de portales de Internet o de canales de televisión. Pero hay otro material, el grueso, que no está saliendo por televisión colombiana y que se está viralizando por redes sociales. Vos, Vincenzo, hoy me hiciste llegar un video de Cali que antes de ponerlo al aire, quiero que le des un contexto, porque lo que van a ver ustedes en pantalla es un video tomado desde una terraza con desesperación, llanto. Van a ver bombas que explotan en una azotea de Cali en Colombia. Y claro, hay que explicar el contexto. Contanos qué es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver ahora es un video que me mandó una querida amiga de Cali, de más o menos, yo le estaba preguntando qué es lo que estaba pasando, si me podría, digamos, enviar alguna cosa, algún material, si lo tenía. Digamos, para estar más informado. Ella me dio esos videos que yo quedé con la piel arrugada, la piel de gallina, porque es impresionante. Lo que vamos a ver, lo que a mí, yo pienso que, como me ha dicho también mi amiga, son casas que han quemado, casas que han quemado las fuerzas policiales también. Eso simplemente lo que pasa. Parece una guerra. Lo que no se ve entonces de Colombia. Lo que no se ve entonces de Colombia. Lo que no se ve en Colombia. De verdad parece una guerra. Por un lado tenés a los manifestantes, y a la policía, y estas imágenes que ves a continuación. Mirá. Por favor, ayúdense, se está quemando las casas. Bájate, bájate de allá. Vení para acá. Bájate. No. Dios mío, que se bajen. Bájate de allá. Bájate. Bájate de allá. Son imágenes exclusivas de Canal 26, gracias a Vincenzo, que nos hizo llegar este material, que no lo vas a ver en otro lado, porque, viste lo que es caro, ¿no? Son escalofriantes las imágenes, y la verdad, esto parece una guerra. Parece una guerra. Es una guerra. Es una guerra entre la policía y entre el pueblo. Es así, Vincenzo. Lo es, Carolina. Lo es, lamentablemente lo es, porque, hablamos claro, nadie quiso llegar a eso. Porque, además, si el gobierno dice que es un gobierno, digamos, dialogador, entonces, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Además, le voy a contar otra cosa, no sé si se enteraron. En la cuenta de algunos políticos, que, obviamente, no vamos a mencionar, dieron el otro día la orden de disparar en Cali a la gente. Obviamente, esas cuentas de Twitter fueron aqueadas, perdón, fueron clausuradas enseguida, ¿sí? No podemos, a esa altura, en una democracia, incitar en una red social a la violencia contra los ciudadanos. No podemos. Eso es gravísimo. Es una situación crítica, de verdad, y vos decías hace un ratito cómo el mundo está condenando esto que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Porque, sinceramente, es una verdadera guerra, parece una guerra civil, ¿no? Y cómo el mundo está reflejando lo que ocurre en Colombia. Presten atención, mira, Vincenzo, vos también. Listo. Condenas de la comunidad internacional contra la represión de las protestas antigubernamentales en Colombia, que desde el pasado miércoles ha dejado al menos una veintena de muertos y cientos de heridos. Algunas fuentes hablan de una treintena e incluso más fallecidos, pero esta información no la hemos podido confirmar. La Unión Europea ha criticado con dureza la violencia empleada contra los participantes en las manifestaciones, contra la ya retirada la reforma tributaria impulsada por el ejecutivo de Iván Duque. Condenamos las muertes de todas las personas, diecinueve ciudadanos y un policía, ha dicho el portavoz de la comisión, Peter Stano, y al mismo tiempo confiamos en que las instituciones colombianas investiguen los abusos y violaciones de los derechos humanos y de las libertades civiles. La oficina de la ONU para los derechos humanos también ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y ha pedido calma de cara al miércoles. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. La demisión del cerebro de la polémica reforma tributaria, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla no ha apaciguado los ánimos de los manifestantes que están más que hartos de la crisis sanitaria y económica y de la deriva autoritaria del gobierno de Iván Duque, al que también acusan de corrupción. No, no, él no la ha quitado. Ellos lo que van a hacer es cambiarla y de todas maneras nos van a meter la reforma. El sector del transporte también se sumó a las jornadas de paro nacional. La tercera reforma tributaria de la era Duque buscaba dinero fundamentalmente en los bolsillos de unas clases media y baja colombianas muy castigadas por la crisis económica. Bueno, Vincenzo, la verdad que lo que veíamos en el video nos da la pauta de cómo está la sociedad, es lo que vos nos contabas en primera persona. Ahora te queremos pedir, antes de despedirte, si nos podés mostrar el contexto en el que estás, en qué parte de Montería estás y cómo está allá. Si hay gente en la calle, no hay nadie, contanos qué hora es. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. Un momento que vamos a tratar de doblar la cámara. A ver. Estamos en vivo, desde Montería, Colombia, estamos con Vincenzo que está intentando mostrarnos también cómo está la situación allí en ese lugar a esta hora de la noche donde ya se apaciguaron un poco las protestas. no es en Montería donde está el foco sino en Cali pero nos mostrás desde ahí cómo está la noche. Hay gente, contanos. Aquí tenemos, justamente, bueno, voy a doblar así la cámara, tenemos una patrulla de policía ahí virando, virando la entrada de ese barrio. Ok, como pueden ver, no hay absolutamente nadie, todo está, digamos, en una calma aparente. Sí. Como pueden ver, sí, parece todo tranquilo. Igual sabemos que los disturbios de todas maneras son en una zona un poco más central de la ciudad. ¿A cuántos kilómetros de Cali está Montería más o menos aproximadamente, Vincenzo? Ponele 500 kilómetros más o menos. Bueno, estamos hablando de una distancia un poquito superior a Capital Federal, Mar del Plata, que no es una distancia tan grande. Ojo, parece 500 kilómetros, parece mucho, pero en el medio de unas jornadas de protestas, de incidentes y de esas imágenes que veíamos que parecían una guerra, 500 kilómetros no son nada, Vincenzo. Claro. Sí, 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 la verdad que no son nada. Justamente ahora me están preguntando la policía que hacía en la calle porque sabían qué toque de queda, pero bueno, ya le diré que estaba en una entrevista, ¿sí? Justamente me estaba preguntando. ¿Y cómo lo tomaron, Vincenzo, esta explicación que le tuviste que dar? ¿Te pidieron algún tipo de certificado? No, la verdad que no, la verdad que me acaban de preguntar. Sí. Me acaban de preguntar ahora mismo. Me estaba haciendo las señas y bueno, me tocará explicarla ahora, ¿Te estaban haciendo señas, perdón, para que como que vayas a tu casa, que no puedes estar ahí? Bueno, sabemos, ahí toque de queda que empieza la 10, ¿sí? Claro, estás 11, allá son las 11.49, estás, claro, violando el toque de queda, pero claramente estás cerca de tu casa. Gracias, Vincenzo, por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Con gusto. Ojalá podamos seguir charlando en otro contexto. Claro, cuando quieran. De hecho, feliz aniversario por el canal. Muchas gracias. Gracias, Vincenzo. Un abrazo para ustedes. Bueno, la situación complicadísima en Colombia con las imágenes que veíamos y el reporte de Vincenzo. Una de las...